Desde la ciudad de Macon, Georgia, llegando a ti con impacto. Estas son las noticias. Semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias. Es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Estas son las noticias con Joar Martínez. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Abierto para su conveniencia sábados y domingos. Ya pronto llega la gran celebración de la hispanidad a Smiley's Flea Market, La Pulga. Con música, regalos, bailes folclóricos y la participación estelar de la sonora explosiva Dinamita. Hola, nosotros somos la sonora explosiva Dinamita. Y los invitamos este 26 de septiembre. En la Flea Market de Macon, Georgia. Claro que sí, vengan a bailar con nosotros esos grandes temas que nunca pasan de moda. Como el viejo del sombrerón, no te metas con el buco de la sonora explosiva Dinamita. ¡Los esperamos! Este evento familiar se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te invitan Smiley's Flea Market, La Pulga, el periódico que pasa. Y estas son las noticias. No te lo pierdas. Recuerda que hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market, La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Abierto desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, La Pulga está ubicada en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Para más información puedes llamar al 478-188-3700. No te pierdas la gran celebración de la hispanidad el domingo 26 de septiembre con la sonora explosiva Dinamita. Este evento familiar llega a ti gracias a los siguientes auspiciantes. ¡Gracias! 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 Estas son las reglas de visitación de Atrium Health. Las horas de visitas serán entre las 10 de la mañana a las 7 p.m. diariamente. Todos los pacientes hospitalizados en todo el sistema pueden tener dos visitantes, excepto las unidades de COVID-19. Se permiten dos visitantes al lado de la cama a la vez. Los dos visitantes designados deben permanecer iguales por un periodo de 24 horas. Todos los pacientes en entornos ambulatorios y ambulatorios de todo el sistema pueden tener dos visitantes, excepto las unidades de COVID-19. Los visitantes menores de 12 años no están permitidos en un entorno hospitalario, incluido el nacimiento de un hermano. El uso de mascarilla durante su permanencia en el lugar es de uso obligatorio. Por su parte, Pitmo, antes Coliseum Hospital, dice que se debe usar la mascarilla en todo momento en las instalaciones. El horario de visita es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, diariamente. Se permiten dos visitantes, siempre y cuando sean mayores de 12 años. No se permiten visitas para pacientes con COVID-19. Los visitantes deben asegurarse de no haber estado expuestos a COVID-19 en los últimos 14 días. Por su parte, el Hospital Houston Care Care tiene cuatro niveles de política de visita según la cantidad de pacientes con COVID-19 en el hospital. Cuando hay 61 o más casos positivos de COVID-19, se considera de nivel 4 y no se permiten visitas en el hospital, excepto al final de la vida o por seguridad física del paciente. Cuando los casos van entre 31 y 60, se considera nivel 3. Se permite un visitante por paciente hospitalizado durante todo el día. También se permite un visitante para pacientes ambulatorios en el nivel 3 y en el nivel 2. Cuando los casos van entre 15 y 30, se considera nivel 2 y se permiten dos visitantes para todos los pacientes hospitalizados durante el día. Se pueden permitir visitas para otros pacientes dependiendo de la necesidad del mismo. Cuando hay menos de 15 casos en el hospital, se levantan las restricciones de visita. En este momento está el nivel 4, así que no hay visitas permitidas al hospital. United Way of Central Georgia es la forma en que mantenemos unidas a las entidades que aportan dinero, con aquellas organizaciones que proveen servicios. United Way está presente en muchas de las actividades que haces cada día, con programas como Read United First Steps y mucho más. Inclusive, puedes llamar a 211 las 24 horas los 7 días de la semana para pedir información o ayudarte en caso de una crisis y estar disponible en español. Inclusive, si quieres ser voluntario, aquí tienes la oportunidad de hacerlo, desde los primeros pasos de tu bebé, apoyándolo en las lecturas. Y cuando sea adulto, proviendo información y programas de envejecientes. Durante todas las etapas de tu vida, cuenta con United Way of Central Georgia. Unidos, hacemos la diferencia. ¿Qué te parece este comercial? Autobuses Lucano, 832-798-9608. A todo México, todos los días. Eso es muy conveniente. Servimos a 10 estados dentro de los Estados Unidos de América. Pasamos a buscarlo y lo dejamos en su casa sin cargo. Nadie más hace eso. Y con las tarifas más bajas del mercado, o le devolvemos la diferencia. ¡Guau! Eso es diferente. Pero con estos beneficios, no tenemos competencia. Entonces es mejor no hacer el aviso. No lo hacemos. Autobuses Lucano, 28 años sirviendo ruta entre Estados Unidos y México. Teléfono, 832-798-9608. Los acontecimientos que cambian nuestras vidas se celebran. Los albaroreños, el día 12 de septiembre de 1821, tomaron el paso trascendental de ser una nación libre. La gran celebración del Bicentenario de este evento será el día domingo 12 de septiembre de 2021, a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El lugar será Plaza Las Américas. María Angarrido, nuestra reportera de moda, nos invita a asistir a este importante evento. Hola a todos, yo soy María Angarrido y quiero invitarlos al evento de la Independencia del Salvador este 12 de septiembre en Plaza Las Américas. El evento va a empezar a las 10 a.m. Vamos a tener música, comida, artistas y el famoso payaso Cocolito. No se pueden perder de este gran show. El superintendente de escuelas del distrito, Mekon Beat, realizó una conferencia de prensa para indicar que por dos semanas el aprendizaje será virtual. El Distrito Escolar del Condado Beat hará la transición a todas las escuelas al aprendizaje asincrónico durante dos semanas a partir del día martes 7 de septiembre. El personal continuará trabajando de los edificios y los estudiantes regresarán a la escuela para el aprendizaje en persona el día lunes 20 de septiembre. Los estudiantes recibieron un dispositivo electrónico y folletos para que sepan cómo iniciar sesión en las tareas durante el aprendizaje asincrónico. Veamos parte de la conferencia de prensa. They were online too long, and it was difficult for parents in order to make sure they had enough bandwidth so that they could have all students able to talk to their teachers. So this year we decided to go asynchronous. That means that teachers will be uploading lessons ahead of time, students will have assignments, and then they will be able to work those assignments as they see fit throughout the day. Teachers will still be inside the classroom. They will have some office hours, at least one hour in the morning and one hour in the afternoon, and they will also be reaching out to students to make sure that we're maintaining this contact with them. Our belief is that this is going to be a short period of time for us to be virtual. We're looking at two weeks, and my belief is that if we can go asynchronous for that period of time, we'll be able to let students keep learning, and we'll be able to keep our students and staff safe. We'll be able to let students in the morning and the next day. We'll be able to let students in the morning and the next day. We'll be able to let students in the morning and the next day. Ya pronto llega la gran celebración de la hispanidad a Smiley's Flea Market La Pulga, con música, regalos, bailes folclóricos y la participación estelar de la sonora explosiva Dinamita. Este evento familiar se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te invitan Smiley's Flea Market La Pulga, el periódico que pasa. Y estas son las noticias. No te lo pierdas. Recuerda que hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Abierto desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, La Pulga está ubicada en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Para más información puedes llamar al 478-788-3700. No te pierdas la gran celebración de la hispanidad el domingo 26 de septiembre, con la sonora explosiva Dinamita. Este evento familiar llega a ti gracias a los siguientes auspiciantes. No te pierdas la gran celebración de la hispanidad el domingo 26 de septiembre, con la sonora explosiva Dinamita. Gracias por continuar en Estas son las noticias. Tu noticiero veraz, confiable y pertinente. Nuestra reportera, Maripili Buenrostro, nos trae a continuación un interesante reportaje, ventajas y desventajas de las redes sociales. A continuación le mostraremos las ventajas y desventajas de las redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno que cada vez gana más seguidores, especialmente los jóvenes y adolescentes. Conoce las ventajas y desventajas de esta herramienta. Una encuesta dice que 6 de cada 10 familias cuentan con internet fijo. El 97% del tiempo que pasamos conectados es para ingresar a Facebook y postear a cada minuto. La mayoría de los jóvenes pasan horas conectados en las redes sociales, pues también ellos deben saber que están expuestos a muchos peligros. Por eso es importante que conozcan las ventajas y desventajas de esta herramienta. Desventajas. Número 1. La interacción con su entorno social y su familia. Número 2. Pueden convertirse en víctimas de ciberbullying y suplantación de identidad. Número 3. Se exponen a personas que muchas veces no conocen, publicando información personal. Número 4. Se convierten en víctimas de virus y software dañados. Ahora veamos las ventajas. Número 1. Genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes. Número 2. Están mejor informados. Número 3. Vencen la timidez a través de las redes sociales. Número 4. Facilitan la relación entre las personas sin las barreras culturales y físicas. Cabe resaltar que no está mal navegar en las redes sociales e interactuar con tus amigos, pero debemos explorar las múltiples opciones que el internet nos ofrece y sobre todo ser cuidadosos. Número 4. En la actualidad, las redes sociales tienen gran importancia en la sociedad. Número 5. Reflejan la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento. Número 5. Se han transformado en sitios donde muchos se sienten identificados y comparten intereses en común, como música, opiniones y preferencias personales. Número 5. El uso de las redes sociales se ha convertido en un factor fundamental en el proceso de socialización entre los jóvenes. A partir del 2001, surgen los primeros sitios para jóvenes, los cuales no demoraron en volverse populares, como fue MassPace. Luego apareció Facebook, que actualmente es la red social número uno y que nació como parte de un proyecto para mantener contacto entre universitarios. Más tarde surge el Twitter, que en poco tiempo se ha convertido en una red social muy popular, con más de 100 millones de usuarios en el mundo. Hoy en día, formar parte de una red social se ha convertido en una necesidad. Las personas necesitan estar actualizadas y presentes socialmente. Es muy fácil integrarse a una red. Únicamente hay que dar de alta nuestro perfil y comenzar a armarlo. Pero claro, sin olvidar las ventajas y las desventajas de crear un perfil social. Estas son las noticias. Verás. Confiable. Pertinente. Llegando a ti con impacto. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación. Perdón dentro de los Estados Unidos. TPS. Acción diferida. Cancelación de deportación. Peticiones familiares u visas. Matrimonios del mismo sexo. Naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Y contamos con una línea especial para personas detenidas por ICE. 404-801-7761. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. La salud es lo más importante. Y hay dos cosas que podemos hacer y que son bien sencillas y que ayudan a que no se propaguen enfermedades. La primera es lavarse las manos en forma correcta antes de colocarse la mascarilla. En el siguiente video veamos cómo se hace. El día de hoy aprenderemos a realizar la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, debemos retirar de las manos los accesorios como relojes, pulseras o anillos. Mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Encuáguese las manos con agua. Séquese las manos con una toalla desechable. Utilice una toalla para cerrar la llave del grifo. Sus manos son seguras. Es sin duda que el uso de cubrebocas se ha sumado a las medidas de protección para mitigar la pandemia por COVID-19. Tal como la sana distancia, el constante lavado de manos y el cubrirse al toser o estornudar. Es importante señalar que el uso de cubrebocas puede no ser eficaz si su uso no es el adecuado. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cubrebocas tiene un procedimiento de colocación, uso y desecho. 1. Antes de colocar el cubrebocas, deberás lavarte las manos correctamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Los desinfectantes a base de alcohol también pueden ayudar en caso de no contar con un espacio para lavarse las manos. 2. Sin importar el diseño del cubrebocas, este debe cubrirte totalmente la boca y la nariz. Asegúrate que no hay espacios entre la cara y el cubrebocas. 3. Es importante no tocar el cubrebocas durante su uso. Evita jalar el cubrebocas y mucho menos colocarlo debajo de la barbilla para descansar de él. Te recomendamos que solo lo toques al quitártelo cuando hayas llegado a tu destino final. 4. Recuerda que el cubrebocas no se comparte con nadie, es de uso personal. 5. Es importante el cambio de cubrebocas tan pronto como este se encuentre húmedo. Recuerda no utilizar cubrebocas de un solo uso. 6. Para retirar el cubrebocas, únicamente toca las cintas elásticas. Estíralas lo suficiente para pasarlas por detrás de la cabeza y evita tocar la parte delantera del cubrebocas. 7. Desecha el cubrebocas inmediatamente en un recipiente cerrado o colócalo en una bolsa de plástico. 7. Cierralo correctamente y tíralo al bote de basura. 8. E inmediatamente lávate las manos. 9. El uso del cubrebocas es útil para evitar contagios si se usa correctamente. 10. Recuerda utilizarlo en el transporte público, en sitios concurridos y cerrados o en lugares de trabajo con poca ventilación. 11. Recuerda, el seguir correctamente las medidas de protección también es tu salud. 11. Somos Salud Pública. Desde que usted abre las puertas de Georgia State Auto Insurance y Goodway Taxes and Services, en cualquiera de nuestras localidades en Macon, Gainesville y Warner Robins, usted entra a una oficina con más de 10 años de experiencia y servicio a la comunidad. En nuestras oficinas, usted cuenta con un personal preparado, calificado y comprometido a ofrecerle seguros de auto, seguros comercial para autos de tu negocio, para casas, renta y a precios muy competitivos. Tenemos otros seguros como son de salud, Obamacare, seguros de vida y seguros para personas con Tax ID. También estamos calificados y autorizados como proveedores y preparadores de taxes. Los tramitamos de manera electrónica y ofrecemos avances de dinero desde 500 hasta 5 mil dólares. ¡Venga por el suyo! Esta opción es para los que califiquen. Abre las puertas a la empresa con un servicio comprometido. Georgia State Auto Insurance y Goodway Taxes and Services. El Mercadito Supermarket en Fort Valley. Es carnicería, tenemos carne, pollo y pescado y con los cortes que prefieres. Tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, además una amplia sección de abarrotes de diversos países. Contamos con servicio de envío de dinero a tu país. Gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas. Puedes comprar y abordar tu autobús a México en el Mercadito. Pero somos más. Taquería con tacos de al pastor, asada, lengua, barbacoa, pollo, chorizo, carnitas, cueritos, buche. También hacemos pedidos de comida para fiestas. Ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas. Ven y disfruta la diferencia del Mercadito. La primera tienda latina del centro de Georgia, ubicado en el 604 Vineville Street en Fort Valley o llámanos al 478-827-0022. El Mercadito en Fort Valley. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. El Mercadito. Comisión Federal de Comercio o FTC en inglés, pela por los intereses de los consumidores. En este próximo video nos ilustran qué hacen los estafadores para engañar a las personas. Sea siempre desconfiado. Recuerde que no todo lo que brilla es oro. Cuando los estafadores promocionan oportunidades para ganar dinero falsas, hacen grandes promesas. Dirán que usted puede ganar cientos e incluso miles de dólares por semana y cambiar su vida. Pero esas promesas de ganar mucho dinero son una ilusión de ingresos. Hola, soy Rhonda Perkins, una abogada que trabaja en la Comisión Federal de Comercio y le voy a enseñar cómo detectar y evitar las estafas de ingresos. Las estafas relacionadas con ingresos se presentan de varias maneras y están dirigidas a cualquier persona. Puede que le prometen que ganará dinero en un negocio por internet, en el mercado de billones raíces, haciendo inversiones o vendiendo algunos productos en su comunidad. Pero los signos más notables de una estafa de ingresos son cuando le prometen que ganará mucho dinero usando sus métodos, cuando lo presionen para que se suscribe rápidamente y le garantiza que tendrá éxito. La pura verdad, no existe una manera garantizada de ganar dinero. Si ve un orrecimiento de este tipo, es una estafa. Punto final. La FTC ha demandado y parado a muchas compañías que han efectuado esta clase de declaraciones falsas. Como en esta operación en la que demandamos a los responsables de una estafa dirigida a mujeres latinas que buscan tener su propio negocio y ganar dinero. ¿Quieres tener tu propio negocio y ganar hasta mil dólares semanales? Aquí está la oportunidad de Perfume Vox. Es la primera caja comercial de perfumes en los Estados Unidos que está dejando grandes ganancias a quien la ordena. Gana dinero sin jefes ni horarios y sin descuidar a tu familia. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? Lamentablemente, la FTC alega que lo que prometieron no era real. La gente que invirtió en este negocio pensando que podían vender productos y tener su propio negocio no triunfó. Muchos de los productos no eran de buenas marcas o no eran auténticos y no los podían vender con la ganancia prometida. Pedieron el dinero más su tiempo y esfuerzo. Así que, antes de invertir en cualquier oferta de un negocio que diga que ganará mucho dinero, pise el freno. Tómese su tiempo e investigue. Haga una búsqueda en internet ingresando el nombre de la compañía y las palabras comentario, queja o estafa. Desconfíe de las historias exitosas y los testimonios. Con mucha frecuencia, son engañosos o falsos. También, verifique la reputación de la compañía en la oficina de su fiscal general estatal. Si otros miembros de su comunidad han reportado una mala experiencia, es un señal para apretarse. Si ve una de estas ofertas, sepa que los únicos que están haciendo ricos son los estafadores que están vendiendo la oportunidad para hacer dinero. Así que, si detecta una estafa de ingresos, cuéntaselo a su familia y a sus amigos y vecinos para que puedan protegerse. Y cuéntaselo a la FTC en reportefraude.ftc.gov. Ya pronto llega la gran celebración de la hispanidad a Smiley's Flea Market La Pulga. Con música, regalos, bailes folclóricos y la participación estelar de la sonora explosiva dinamita. Este evento familiar se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te invitan Smiley's Flea Market La Pulga, el periódico que pasa. Y estas son las noticias. No te lo pierdas. Recuerda que hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Abierto desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, La Pulga está ubicada en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Para más información puedes llamar al 478-788-3700. No te pierdas la gran celebración de la hispanidad el domingo 26 de septiembre con la sonora explosiva dinamita. Este evento familiar llega a ti gracias a los siguientes auspiciantes. No te pierdas la gran celebración de la hispanidad el domingo 26 de septiembre con la sonora explosiva dinamita. Le agradecemos que hayas sintonizado una vez más Estas Son Las Noticias. Tu noticiero verás confiable y pertinente llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las empresas, personas y comercios que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta su casa. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia, les habló Joar Martínez. Cuídense mucho y los esperamos en la edición de la próxima semana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.